Es otro capitulo de Pokémon X, vamos a comenzar a ver esto. Vamos, Furfo, 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 Furfo. Oye, no te vayas, por favor. Oye, María, chame una mano, porfa. ¿Ves esa entrada en el seto? No hay salida por ahí. Podemos llevar a Furfo hasta ahí y a correrlo, ¿no te parece? Yo me encargo de que no se escape. Vale, dime dónde quieres que me ponga para que no pase, por ejemplo. ¿Aquí? ¿Aquí? Cuando decidas quieres que me plante, avísame, ¿vale? Entre dos será más fácil atrapar a Furfo y dar por zancada a esta especie de pilla-pilla. Bueno, quiero que te quedes... Aquí quedes. ¿Quieres que me quede aquí? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a buscar a Furfo y ahorita volvemos. Ok, chicos y chicas.